Tiene dos likes, o más, y tres de los drones. La primera, Morena, y la primera, que viene más un... A ver, la tarea. A ver, la tarea. A ver, la tarea. A ver. A ver. A ver. A ver... A ver... A ver. A ver. A ver. A ver, la... A ver... A ver...